No es que sigue muy hermosa, si es que sigue muy graciosa Pero solo somos una, y yo te quedo adentro de la suya Si es que es una diosa, una reina muy graciosa Pero si sigue muy divina, será siempre una belleza de cada lugar No tengo el cielo, y yo te quedo adentro de la suya